Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy tenemos un video de esos que tanto os gustan Que, no sé, teniendo el espejo este que teníamos aquí Y las lucecitas navideñas que me han regalado mi amiga María José Y sus bellitas navideñas de olor Queríamos hacer un video así, en ambiente relajado Que sé que os gusta Y pensad así que Raúl le diera algunos sonidos Con la camiseta, etc. Y bueno, ya improvisando, como hace siempre Raúl Así que nada, espero que os guste A ver, besito ¡Gracias! ¡Gracias! Este video se lo voy a dedicar a mi amigo David Que no puedo estar con él en estos momentos Que me gustaría Y bueno, pues simplemente le quiero dando un besito súper gordo De aquí También a mi amiga María José Que me ha regalado todas estas cositas y una sorpresa Espero que estén todos muy, muy bien Nosotros un poco apetantes A ver qué va a pasar con esta nueva variante del virus aquí en Inglaterra Pero bueno, deseamos mucha salud a todos Que es lo más importante ahora Gracias. Raúl se ha vuelto un experto del ASMR. Es que tiene un toque. Raúl se ha vuelto. Raúl. 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 Vosotros podéis intentar adivinarla también ¿Por qué dejamos de jugar estas cosas con los gustos y la queso? Vale, ha escrito Navidad Navidad Te la voy a buscar ahora Vale No de borrar también me aguanta Bueno, pues ya creo que está la velita Vale Bien, para se apaga como el charragón Y no se fía mucho de que se nos quema así Pero bueno, si se quema pues ya le decimos al de la empresa que nos ha tocado No, es que es muy gustoso porque estamos súper calentitos Esto lo recomiendo que lo probéis No, no, no No, no No, no 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 Por cierto, para los que preguntaste que tal estaba después de que me quemara el pelo Y casi quemara toda la casa Grabando el vídeo para Macarena de Lucienaga ASMR Estoy bien, estoy bien y he ido a la peluquería y me he dado un tratamiento de hidratación del pelo porque el pobre se había chamucao Así que nada, ha quedado en una anécdota graciosa ya está Bueno, pues vamos a ir terminando ya el vídeo Esa uno cortito pero bueno Espero que vaya a relajado mucho Y nada, nos vemos prontito O si no, ya te digo en TikTok Ve a intentar subir ahí algunos vídeos para mantenerme un poco activa Y también ya os iré adelantando pero quería empezar de directo No sé todavía ni hora ni nada Pero bueno, por eso hay ahí alguna cosita como esto, etc. Para la decoración Así que nada, un besito súper súper grande Y de parte de abajo Y que si no nos vemos de aquí a Navidad Pues que paséis un buen día Y que estoy sobre todo si no podéis estar con toda la familia que queríais Pues al menos que estéis bien, que estéis relajados y felices Y que tengamos un buen día a ver bien Un besito Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.